Vamos rápidamente a la sede del Ministerio de Salud Importante Información en Vivo. Así es, con nuestro compañero Danusimus. Vamos, cuéntanos, buenos días. Muy buenos días. Sí, buenos días. Hoy es una fecha muy especial para el Ministerio de Salud, ya que cumple 83 años de creación y además es el Día de la Medicina Peruana. Justamente nos encontramos con la Ministra de Salud, Silvia Pesá, que nos va a dar mayor información sobre este día tan especial para su despacho, ministra, buenos días. Díganos cuáles son los principales retos y qué viene haciendo el Ministerio de Salud, sobre todo teniendo en cuenta esta fecha tan especial para ustedes. Buenos días. Sí, para nosotros es un día muy especial. Es el 83 aniversario del Ministerio de Salud y estamos muy contentos de hoy a la hora de la mañana celebrarlo, pero además es el Día de la Medicina Peruana y es un día importantísimo para nosotros, los médicos, porque en realidad recordamos este es el aniversario del fallecimiento de nuestro Edway y Marte, Mártir Alcides Carrián. Ministra, díganos qué es lo que viene realizando el Ministerio y sobre todo cuáles son sus principales retos en los próximos, al mediano plazo o a corto plazo, en qué sectores sobre todo vienen afianzando la medicina. En todos los temas del sector salud nosotros trabajamos íntegramente con todos los profesionales de la salud y no solamente con los médicos, pero quiero decirles que nosotros tenemos dos grandes líneas de trabajo. Una, la reducción y lucha contra la anemia que está dentro del plan de gobierno y además también dentro del plan de gobierno garantizar la calidad y el acceso a los servicios de salud a todo el país. En esas dos líneas que trabajamos quiero contarles que por un lado estamos ya implementando y estamos camino para la inauguración de establecimientos de salud para parte de centros de salud componiendo las redes integradas de salud, que es por un lado que es la parte asistencial, pero por otro lado tenemos todos los temas de salud pública. El primero, obviamente, como les expliqué, es el tema de lucha frontal contra la anemia, pero además tenemos otros temas prioritarios dentro de la agenda del ministerio, como es la inmunización, que es la administración de vacunas. Tenemos nuevas vacunas que el próximo año vamos a implementar en adultos, o sea, en adulto mayor en realidad, y en nuestras mujeres gestantes, que antes no se hacía, mejorando y modernizando nuestro calendario de vacunación, pero además nuestros centros de salud mental comunitario, que ya tenemos 73, y a fin de año vamos a llegar a los 106 establecimientos en todo el país. Tenemos además temas de lucha frontal contra la malaria, como ustedes saben, tratamiento y mejora de los establecimientos de salud de las cuencas en Loreto específicamente, pero en otras regiones de la Amazonía, y así sucesivamente tenemos una serie de líneas, son múltiples líneas de trabajo, tanto en el término de salud pública como en el término asistencial, para garantizar la salud de todo el país. Finalmente, Ministra, ¿qué otras actividades se vienen realizando a nivel nacional por esta fecha tan especial? Guau, en todo el país tenemos celebraciones múltiples. Ahora mismo, nosotros hoy tenemos una celebración acá en nuestro ministerio, porque es el Día del Ministerio de Salud, pero además tenemos como Día de la Medicina todas las entidades, tanto públicas como estatales, o sea, mixtas y privadas, están celebrando el Día de la Medicina, que a todos los colegas yo les deseo que sigamos trabajando juntos por el bienestar del país, que a todo nuestro personal del Ministerio de Salud, que trabajamos tan intensamente, agradecerles por todo el esfuerzo que ponen todos los días para garantizar la salud de todos los peruanos. Feliz día a todos. Muchas gracias, Ministra. Bueno, esta ha sido la información con la Ministra de Salud, Silvia Pesá. Es 83 años de la creación del Ministerio de Salud y Día de la Medicina Peruana. Adelante con ustedes. Felicidades a todos los médicos, por supuesto, y como siempre, extensiva la invitación a la Ministra para que vengan a nuestros estudios a hablar sobre la situación, ¿no es cierto?, de su sector. Claro que sí.